¡Hola! ¡Hola, bombón! A ver, cuéntame eso otra vez, que no me he enterado bien. Pues nada, que es que creo que es algo que hay que hacer. Claro, pero... que a mí no se me hubiera ocurrido hacerme la prueba en mil años. Vaya, que no es... Bueno, tú me entiendes. A ver, yo tengo sexo, y yo quiero ser responsable, y quiero que esté bajo mi responsabilidad, y así tengo el control de mi vida sexuada. Claro, claro. Y vamos, porque me da la gana. Bueno, y porque es algo importante, ¿no? Como para dejarlo así en el aire. ¡Claro, eso es! Mira, pues ¿sabes qué? Que a la prueba voy yo contigo. Que me la voy a hacer yo también. ¡Vamos, que te he convencido! ¡Ay! Otra más para el club. ¡Bravo el club! Razones no nos faltan. Por cierto, mira un sitio que lo hacen, es muy sencillo. Te voy a pasar un vídeo, ¿vale? Hola, soy Daniela Vega, y quería decirles que hay muchos desafíos en nuestra vida diaria. Uno de ellos es cuidar de nuestra salud. Por eso es tan importante hacerse la prueba. Aquí te contamos algunas de nuestras razones, por lo cual es importante ir a hacerse la prueba. Porque el VIH no es solo cosa de hombres. Porque la salud en estos tiempos es lo más importante. Hazte la prueba. Así podré planificar mi embarazo, recibir un tratamiento, y con esto no transmitirle la infección a mi bebé. Hola, mi nombre es Carla Antonelli, y juntas podemos romper el estigma del VIH. Así que, hazte la prueba. Porque mi trabajo sexual me responsabiliza a cuidarme. Porque después de haber pasado una infección de transmisión sexual, he decidido cuidarme más y mejor. Porque sí, porque me quiero, porque me cuido, y porque quiero a los demás. Porque... Porque saberlo a tiempo importa. No uso condón, uso otros métodos anticonceptivos y quiero saber mi estado. Consecuencia de una noche loca. Hacerse la prueba del VIH es súper rápido y muy sencillo. Es la mejor forma de saber y controlar tu salud. Porque mi pareja sexual se quitó el preservativo mientras me penetraba. Hola, soy Sandra de Laporte. Somos visibles y somos una red en respuesta al VIH. El VIH es responsabilidad de todas y hacerse la prueba es el primer paso para empezar a tomar medidas juntas. No es solo cosa de hombres. Así que hazte la prueba. Porque el VIH no tiene género. Porque tengo sexo y tengo el control. Es mi cuerpo, es mi opción, es mi responsabilidad para mí mismo. Hazte un test de HIV. Porque saberlo a tiempo importa. Porque el VIH es responsabilidad de todas. Y la prueba es el primer paso para que juntas tomemos medidas. ¿Por qué deberías obtener un test de HIV? Porque esa es la única manera de saber si lo tienes. Y porque es inteligente. Es inteligente empezar un tratamiento que puede salvar tu vida. Hazte testado. Haciéndome la prueba, podré conocer mi diagnóstico, pudiendo empezar así mi tratamiento con el que seré indetectable. Así ganaré calidad de vida y cuidaré la salud sexual de mis parejas y la mía propia, siendo intramisible. Tengo sexo, tengo responsabilidad, tengo control. Porque si sé que tengo VIH, puedo tomar tratamiento y tener sexo sin riesgo de transmisión a mi pareja. Porque saber si tengo VIH reduce la inquietud que produce la duda. Nuestra salud es esencial para que todas avancemos juntas, seas quien seas. Hay un motivo para hacerse la prueba y nosotras estamos aquí contigo en esto. Hacerse la prueba del VIH es rápido, sencillo y gratis. Y ya has visto que nos faltan razones. ¿Y tú? ¿Cuál es tu razón para hacerte la prueba del VIH? ¡Gracias! Gracias.